Hola a todos, en este vídeo vamos a utilizar la regla de Lopital para calcular límites que nos presentan una indeterminación de 0 partido por 0. Para ello, resolveremos los límites que se nos presentan en septiembre de 2020, septiembre de 2018 y junio de 2017 en la prueba de Vau de la ración de Moustie. Recordemos lo que nos dice la regla de Lopital. Si tenemos dos funciones, f de x y g de x, que son continuas y derivables en x igual a a, y además el límite de x tendiendo hacia a de f de x partido por g de x es igual a 0 partido por 0, tenemos que el límite de x tendiendo hacia a de f' de x partido por g' de x va a ser igual al límite de x tendiendo hacia a de f de x partido por g de x. Empezamos resolviendo el límite de Vau de septiembre de 2020. Tenemos el límite de x tendiendo hacia 0 de logaritmo neperiano de 3 más x menos logaritmo neperiano de 3 menos x partido por 2x. Entonces sustituimos por x igual a 0 y llegamos a que se nos presenta una indeterminación de 0 partido por 0. Como tenemos estas dos funciones que son continuas y derivables en x igual a 0, podemos aplicar la regla de Lopital. Para ello derivamos la función logaritmo neperiano que tiene esa derivada y la función 2x que tendrá esa derivada. Además, operando, llegamos a que sustituyendo por x igual a 0 y simplificando, el valor de ese límite es un tercero. Vamos a resolver ahora el límite de septiembre de 2018. Tenemos el límite de x tendiendo hacia 0 de logaritmo neperiano de coseno de x más seno de x partido todo de x. Entonces sustituimos por x igual a 0 y llegamos a que se nos presenta una indeterminación de 0 partido por 0. Entonces, como tenemos la función logaritmo neperiano de seno de x más coseno de x y la función x, estas dos funciones son continuas y derivables en x igual a 0. Por tanto, podremos aplicar la regla de Lopital. Entonces, aplicando la regla de Lopital, como tenemos que la derivada del logaritmo neperiano es de esa forma, llegamos operando y además sustituyendo por x igual a 0, que el valor de ese límite es igual a 1. Por último, vamos a calcular el límite de junio de 2017 de Lava. Tenemos el límite de x tendiendo hacia 0 de seno de x menos x por coseno de x partido todo de x menos seno de x. Entonces, si sustituimos por x igual a 0, operando, llegamos a que este límite nos presenta una indeterminación de 0 partido por 0. Como tenemos que seno de x menos x coseno de x, y además x menos seno de x son dos funciones continuas y derivables en x igual a 0, podremos aplicar la regla de Lopital. Entonces, utilizando las derivadas de seno y coseno de x, y operando, llegamos a que, sustituyendo por x igual a 0, una vez derivado numerador y denominador, llegamos a que se nos presenta otra vez 0 partido por 0. Por tanto, tendremos que aplicar otra vez la regla de Lopital. Entonces, derivando numerador y denominador, y además sustituyendo por x igual a 0, tenemos que se nos presenta otra vez la indeterminación 0 partido por 0. Entonces, tendremos que aplicar otra vez el Lopital. Y llegamos derivando que, además, sustituyendo por x igual a 0 y operando, que ese límite nos da el valor igual a 2. Lopital.